Amigos, como comentábamos, hoy tenemos el gusto de que nos acompañen dos mujeres muy especiales, madre e hija, que se han convertido en una verdadera influencia en la vida de muchos a través de sus redes sociales. Sí, Lieter, son miles los que la siguen día a día. Bienvenidas, Camila Girivite y Tati Girivite. Realmente yo soy muy fan de las dos, también conocen como la Mami Dover. ¿También la sigues tú? Yo, claro, yo veo todo el video. Es una chica inteligente. Ay, 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 de eso no nos cabe duda, de eso no nos cabe duda, tendré que seguirlas yo también. Yo no la sigo, tengo que seguirlas. Ay, ¿qué pasa? Tengo que seguirlas, tengo que seguirlas. Son muchos, son muchos las que la siguen. Muy bien, bueno, ¿cómo comenzaron en este mundo de las redes sociales? La que empezó fue ella. Yo empiezo en mi canal de YouTube, poquito a poco, fui enseñando, primero enseñaba cómo pintarse las uñas, cómo hacerse un peinado, cómo maquillarse, y mi papá una vez me sentó y me dijo, deja la bobería esa, deja la bobería esa, que a la gente lo que le gusta es ver las cosas caras, enseña ahí los carros de la casa y tú vas a ver. Dicho y hecho, el sábado grabé el video, yo tenía 8 mil seguidores en YouTube, y para mí eso era muchísimo. Bueno, me imagino que si ponías videos de maquillaje y peluquería, tenías 8 mil seguidoras. Sí, bueno, no, no, hay de todo, hay de todo. Y tenía 8 mil seguidores. Subo el video y dije, este video va a ir para abajo, porque ¿quién va a querer ver a una chica enseñando carros? O sea, nadie. Y el lunes me desperté con 100 mil seguidores. ¿Con 100 mil? ¿Noventa y dos? Se ganó la placa, se ganó la placa en un día. Sí, pero no está enseñando Honda Civic, ¿ok? O sea, no dice, cómprese este Toyota Corolla, cómprese este Toyotica Corolla, que le va a ir muy bien, económico. Ahí la estamos viendo enseñando su carro, es que claro que todo el mundo quiere ver esto. Ese fue mi video viral. ¿Ese? Ese video mío es el viral, sí. Y ese es el que me lleva a ganarme la placa en un día. Ese carrito es un Roll Roy, ¿cuánto cuesta esa preciosura, corazón? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? ¿Un poquito cuánto? ¿Más o menos de cuánto estamos hablando? Más de 300 mil. ¿De 300 mil? Cada Roll Roy está alrededor entre los 500 mil a 700 mil. ¿Y cómo se mantienen esos carros? ¿Solo? Son carros no necesitan ni mantenimiento. ¿Qué pañito que le pasa para limpiarlo? Realmente muchas personas se meten en este mundo de las redes sociales para convertirse en influencers y hacer dinero, pero la realidad es que ya ustedes tenían dinero, vamos a estar claros. ¿Qué las motiva a compartir su vida con el público, que también puede ser un poquito difícil a veces? Mira, Claudia, el fenómeno se dio, y le estaba comentando afuera incluso, que en lo que es el habla hispana, lo que es en realidad en el ámbito hispano, no existía ningún influencer que enseñara lujos. Eso lo vemos mucho en lo que es el inglés, en los americanos, incluso mucho en las muchachas de Asia. Nosotros seguimos una de Singapur, otra de Hong Kong, ellas sí se dedican a eso y muestran mucho lujo. Pero lo que es nuestra comunidad, eso nunca se había visto. So ella fue como algo, y esto existe, ¿cómo? Y esta quien es, como todo, tuvo mucha aceptación, pero tuvo también que la criticaba, porque nadie está acostumbrado a ver, y es esta que enseña, que no dice nada, que esto no aporta nada. Pero en realidad sí aporta, porque cuando ella saca un video enseñando algo así, coge miles y millones de vistas. Y cuando hace otro video más sencillo, entonces nadie no tiene la misma... Hay un poquitico, yo creo que de doble moral en los seguidores. Yo pongo un video mostrando un carro de mucho lujo o un avión, y ese video mío, tú puedes estar seguro que va a llegar a más de un millón de vistas. Entonces pongo un video donde me muestro yo en la República Dominicana llevando ayuda, ese video coge 100.000 vistas. Entonces... Hay un morbo en las redes sociales, donde hay una relación amor-odio, donde yo no lo puedo obtener, te lo critico porque me lo restrigas en la cara que tú lo tienes, pero lo veo. Lo veo y lo comparto y se lo digo a todo el mundo. Exactamente, entonces este video donde salgo yo llevando ayuda para más de 200 niños, mochilas, cosas escolares, medicinas, de todo. Ese video coge 100.000 vistas. Entonces ese video, las críticas son porque tienes que mostrar cuándo ayuda, cuando uno ayuda uno no debe mostrarlo. Entonces en el video del carro, en vez de usar ese dinero para ayudar... Entonces es como que... Claro, claro, es que es difícil. Es muy difícil. Es difícil complacer a todo el mundo. Porque hay millones de personas que están detrás de las redes sociales y son cabezas que van por otros caminos, que a lo mejor si estuvieran en el lugar de ustedes harían las cosas diferentes, no como se las están pidiendo. Muchas veces yo pienso eso, muchas veces yo diría, si yo pudiera por un día transferir mi cuenta de banco a uno, a ver si de verdad ellos harían lo que me escriben. Pero bueno, no lo voy a hacer, ese experimento no lo pienso hacer. Hay que... Hazlo conmigo, experimenta conmigo. Ese experimento no va, pero en verdad en mi corazón yo quisiera de verdad si ellos se desprendieran así. Es que es muy sencillo, ¿no? Criticar al otro. Mamilover, ¿cómo te unes tú a esta idea? ¿Cómo entras tú en este juego? Ella se pegó a mi fama. Ella siempre me lo dice, pero ahora estás tú pegada a la mía. Es que siento que sí, porque yo te... O sea, el principal no es el que se siente aquí. Este es como el segundo, ¿no? No entiendo cómo yo soy la segunda, si yo soy el fenómeno de YouTube, soy yo, no tú. Mi amor, cuando yo entré por esta puerta de América TV, todo el mundo, Mamilover, Mamilover, fue un beso y un abrazo. No sé, yo soy así. Ella me ha robado mi fama. No, mira, en realidad, yo te amo, mi amor. En realidad, lo que pasó fue que yo comparto con mi hija todo. Mi hija vive conmigo. No por decisión. No por decisión. Que quede claro, yo soy una mujer casada. No por decisión vivo con mi mamá, porque ella juega también psicológicamente conmigo. Cada vez que he dicho, me voy de la casa, empieza a llorar. Mi papá me llama. Si tú quieres matar a tu mamá, vete de la casa. Bueno, pero yo la sigo. Ahora sí hay un pequeño experimento, porque vi que estás viviendo temporalmente. No, ya regresó. Ya regresó. Ya regresó. Me regresaron. Me regresó ayer. Entonces, yo empecé a salir en los videos de ella y los seguidores de ella, nada le gustó mi forma de ser así. Porque mi hija, si ustedes la ven, ella, como les estaba explicando a ustedes, yo le pude dar ahí una educación de etiqueta, de cómo sentarse, de cómo caminar, de cómo comer. Ella, cuando yo me siento, me dice, pon los pies así, la cosa para atrás. Levanta aquí. Ella es la que me ha dado las clases a mí. Pero yo tuve tiempo de darle ese tipo de educación, ¿entiendes? Entonces, ellos me ven a mí como lo que soy yo. Yo soy así. Yo no soy un personaje. Eso que ustedes ven, soy yo. Es lo que tú ves. Yo no soy un personaje. ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces tú? ¿De dónde sales? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Ok. Yo estudié computación y, en realidad, vinimos para Estados Unidos. En aquel tiempo no existían visas. Vinimos para Estados Unidos por... La familia de mi esposo era pastor de una iglesia y, en aquel tiempo, el concepto que había entre Cuba y Estados Unidos es que solo le iban a dar visa a los religiosos. Y, entonces, nosotros tuvimos visa por un evento religioso. Y, bueno, ahí nos quedamos. Llegamos aquí. Yo a todo el mundo le cuento que yo llegué aquí con 20 dólares. Y, para mí, eso no es nada despreciable. Yo me siento muy orgullosa de decirlo. Yo llegué con 20 dólares a este país y hoy sí tenemos una gran fortuna. Pero todo fue de trabajo. ¿Y cómo tú transformas 20 dólares en una gran fortuna? Dame la luz, por favor. Oye, eso tiene que ser después una conversación aparte. Ok, ok, ok. Pero no tenemos que tenerla. Tenemos que... No le vamos a hacer eso al público. Le estamos contando que... Producimos, hay que volver a invitar, por favor. Danos un tip, danos un consejo. ¿Cómo haces la fortuna partiendo desde 20 dólares? Mira, en realidad... 20 dólares y trabajaste en McDonald's. No exactamente en McDonald's, programando, pero no en McDonald's. Bueno, él es McDonald's. Bueno, pero ¿cómo se hace esa fortuna? Mira, hay tres factores que siempre lo digo. Uno, el factor suerte. Ese tiene que venir. Ese tiene que venir y tú tienes que aprovecharla, como dijo Bill Gay en una entrevista, no sé si la vieron, que le da a una periodista un cheque en blanco y la periodista le dice, no, yo no me quiero saber tu fortuna, yo no quiero un cheque en blanco. Y él le dice, tú perdiste la oportunidad. Y yo veo en todo una oportunidad. Es así. Nosotros tuvimos la suerte de una oportunidad que se nos dio y a partir de ahí empezamos entonces a lo que es a trabajar. Mi esposo es médico, yo estudié computación y nosotros estábamos entre los dos. Bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? O para el sector de la computación o para el sector de la medicina. Porque era lo único que sabíamos hacer. Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar con el sector de la medicina. Y entonces abrimos nuestra primera clínica. Empezamos como todo el mundo desde abajo. Claro. Aprendiendo, aprendiendo. Y mi esposo trabajó como tres meses con unos médicos y le dijo así él mismo a los médicos, no me pagues, yo voy a trabajarte de gratis. Y él trabajó como seis meses de gratis. Yo era la que trabajaba, yo era la que programaba en aquel tiempo. No sé si se recuerdan, estaban las cajas registradoras famosas. Que tú apretabas una tecla y era un burger y el otro era con ketchup y el otro... Yo era la que las programaba. Eso era lo que yo hacía. Ok, muy bien. Por eso ella dice, trabajaste en McDonald's. Yo no trabajé en McDonald's, yo programaba. Sí, trabajabas para ello, de alguna manera, ¿no? Programaba las cajas registradoras. Yo solo recuerdo en McDonald's. Sí, tú no freías pava. Tú no freías pava. No. Tú no freías pava en McDonald's. No, de hecho... Que no hay ningún problema con freír pava en McDonald's. No, para nada, para nada. De hecho, yo no iba ni a McDonald's. Ellos te mandan las cajas registradoras a la empresa y tú las programas ahí. Entonces, a eso era a lo que yo me dedicaba. ¿Ya no programas más nada? ¿No haces nada de programación? Ella programa... La vida, 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 la familia, sí. Entonces, a partir de ahí, en aquel tiempo me pagaban bastante bien. Era como 25 dólares la hora, pero estamos hablando de hace casi 30 años atrás. No, todavía las personas que programan les pagan bastante bien. Ese es un trabajo bien remunerado. Sí, sí, exactamente. Y estamos hablando más de hace 30 años atrás, donde si ustedes se recuerdan, el galón de leche costaba 80 centavos, la gasolina no llegaba ni a un dólar. Y bueno, ¿para qué vamos hablando hace 30 años atrás? O sea, la vida era mucho más económica. Y yo era la única que trabajaba. Y yo le decía a mi esposo, ¡Ejo, pero hasta cuando tú vas a estar trabajando de gratis! ¿Qué cosa es esto? Y él me decía, déjame, déjame, déjame. Y bueno, y gracias a él sí. Y empezamos. Cuando empezamos, yo era la recesionista, yo era la asistente, yo era todo, yo cumplía lo mismo. Tú me vías en la puerta, que me veías después ahí en la consulta con el doctor, que me veías despidiéndote. Y el paciente decía, ¡Chica, yo te he visto en algún lugar! ¡Tu cara me suena! ¡Claro, era la única que había! ¡Era la única que había! ¡Qué bien! Y ahí comenzaron con mucho trabajo. Exactamente. O sea, que el trabajo es una de las fórmulas para hacer una fortuna. Y la gente, yo creo que a veces se les ha olvidado un poco de eso, que para llegar y poder llegar lejos hay que empezar trabajando fuerte. No todo el mundo han construido una gran fortuna y la comparten todo el tiempo, pero la realidad es que esa historia realmente te demuestra que el que uno quiere, uno puede. O sea, para eso se llama el show, saber que se puede y lo han logrado. Claro, Camila, tú y tu esposo son dentistas. Aunque ha logrado mucho, siguen trabajando. Sí, seguimos trabajando. ¿Cómo es la rutina de ustedes? ¿Qué te motiva a trabajar de dentista? ¿Tienen la vía resuelta? No, pero no, tiene que hacerlo. No, porque no es lo mismo pedir que tú mismo tenerlo. Entonces, mi esposo trabaja desde las 8 de la mañana hasta la hora que sea y yo todos los días lo despido y le digo, vaya a trabajar, usted tiene una mujer que gasta mucho. Ah, mira. Y yo ahora estoy de licencia de maternidad con mi bebé, pero antes trabajaba como de 9 a 5 de la tarde. Entonces, lo que hicimos fue que construimos un estudio al lado, o sea, pared con pared con mi oficina. Entonces, yo a las 5 de la tarde terminaba de ser dentista y me transportaba al mundo de Camila a hacer los videos. ¿Seguías trabajando? Sí. Ah, qué bien. Eso se llama vocación. Sí. Eso se llama vocación porque hay personas que tienen que ir a trabajar y no quisieran ir a trabajar. No, no, tengo dos trabajos. O sea, trabajo de 9 como hasta las 4 de dentista y ahí me cambio, me maquillo, me peino y hago todo lo que es el contenido, tanto para mis redes sociales como para mi canal de YouTube. ¿Queda más dinero? ¿Trabajar de dentista o trabajar a redes sociales? No me lo respondas ahora. Exacto. Vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos hablando con estas dos mujeres maravillosas. Ahora, continuamos con ustedes y también se nos sumarán una pareja muy conocida en las redes sociales. Recuerden que en Cañizar Slow Group tienen la mejor opción en cuanto a asuntos migratorios, sin importar en qué lugar de Estados Unidos usted se encuentre. No se mueva, que ya regresamos. No se mueva, que ya regresamos.